Mi nombre es Omar Armando, soy integrante de FAME y a su vez presidente de Adismo, asociación de discapacitados motrices de Maldonado, una asociación que de hecho está trabajando en el 2010 y obtuvo su personalidad jurídica a partir del 2013. Nuestra asociación lo que hace es articular entre la sociedad y los organismos del gobierno para podernos guiar en las prestaciones que necesita cada uno de los pacientes que allí concurren. Este año nos abrimos más a la comunidad, se están dando clases de psicoterapia y la idea es poder abarcar la parte fisioterapeuta. También como integrante de FAME unimos fuerza para que Adismo y FAME puedan difundir más lo que es toda la atorción motorentina. Gracias. 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 Gracias.